El presidente Juan Carlos Varela se ha burlado de los miembros del partido panameñista y ha traicionado los principios ideológicos de esa doctrina política de servir a la nación. Estas fueron las palabras del veterano dirigente arnulfista, el licenciado Miguel Batista, en ocasión de conmemorarse este 10 de agosto el fallecimiento y el 15 de agosto el natalicio del doctor Arnulfo Arias Madrid. Miguel Batista también cuestionó la forma como el presidente Juan Carlos Varela conduce el partido que fundó Arnulfo Arias, donde no reúne a su directorio, a su comisión política ni a los estamentos de consulta y menos a la dirección del colectivo. Utilizaron el glorioso partido panameñista, sus sagrados colores, para hacerse del poder político, pero en función de gobierno no aplican los principios y la doctrina del panameñismo. En el caso de migración, por ejemplo, si usted ve ministerios tan sensitivos como el MIDA, educación, salud, el seguro social, son gente que serán amigos del presidente, pero no son panameñistas. Mire usted lo que hizo en Dara con Alarcón, un maestro primario, y fue un excelente ministro. Rola Pimentel, un médico que en su juventud se le tildaba de socialista, pero era panameñista y hizo un excelente ministerio de salud. Yo no sé por qué el presidente Varela recurre a foranos, a extraños, en detrimento y desprecio de los panameñistas. Para quienes hemos vivido, conocido y seguido la trayectoria, y hemos tenido cualquier cantidad de sacrificios, no podemos estar contentos con lo que está haciendo el presidente. El presidente está vejando, está humillando, está ultrajando al panameñismo.